Muy buenas familia deportista, ¿quieres recibir 7 consejos para preparar bien tu media maratón o tu maratón? ¡Estupendo! ¡Vamos a ello! El primer consejo es que trabajes muy bien el entrenamiento de series y las tiradas largas porque conozco muchísimas personas que para prepararse una carrera de media maratón o una maratón lo que hacen es salir a correr todos los días, 10, 15, 18 kilómetros y esto tiene un problema y es que tus articulaciones se van a desgastar y no vas a avanzar todo lo que podrías avanzar de hecho puedes lograr resultados increíbles saliendo a correr 3 veces a la semana o 4 veces por ejemplo si sales 3 veces yo te recomiendo que dos de ellas hagas series con una carga total por ejemplo de 10 kilómetros trabajando 10 series de 1 kilómetro recuperando de 1 minuto y medio a 3 minutos por ejemplo y otro día series de 2 o 3 kilómetros también con un trabajo total de kilómetros de unos 10-12 kilómetros por ejemplo recuperando 2 minutos, 3 minutos o alguna semana incluso más si quieres meter más intensidad a las series esto es muy importante realizarlo porque así vas a poner a tu cuerpo a una velocidad que luego no va a ir en competición irás un poquito más despacio así que tu cuerpo al haber ido a mayor velocidad le costará un poco menos ir a ese ritmo de competición y el día de tirada larga sí que deberías ir al ritmo de competición y realizar 10, 12, 15, 20 kilómetros o incluso más si estás preparando la maratón así que ya sabes primer punto es el trabajo de series y de tirada larga segundo consejo es que trabajes bien la técnica de carrera te dejo arriba a la derecha rutinas de técnica de carrera el core al menos 3-4 veces a la semana justo después del calentamiento al igual que la técnica de carrera porque la técnica de carrera no se debe hacer con fatiga nos sirve para mejorar la economía de carrera pero si la hacemos con fatiga vamos a acabar corriendo peor de lo que deberíamos y por supuesto trabajar la fuerza por ejemplo rutina full body en el gimnasio o en casa te dejo arriba a la derecha ejemplo de rutina full body en el gimnasio y en la descripción rutinas con TRX por si puedes entrenar en casa o en el parque y si no tienes mucho tiempo no hagas full body pero por lo menos trabaja las piernas sentadilla, subida a banco y peso muerto por ejemplo si vas al gimnasio el tercer consejo que te puedo dar es que cuides mucho la ropa y este es un punto que muchas personas no tienen en cuenta lleva una buena camiseta esta por ejemplo es una camiseta técnica que de hecho justo ayer en un instagram stories que grabé muchas personas me preguntaron de que marca era y es de Hopper Running que te lo dejo en la descripción y son camisetas muy chulas para correr con estilo pero lo importante es que sean camisetas técnicas porque a la hora de correr hay muchas personas que se ponen camisetas que no transpiran bien o que les hacen rozaduras de hecho yo he visto a muchas personas terminar una media maratón o una maratón con los pezones sangrando y este es un punto que hay que tener en cuenta por ejemplo echarte vaselina, ponerte dos tiritas y una buena camiseta como puede ser esta por ejemplo y que sea una camiseta también que te guste porque no, que sea una camiseta chula las que te dejo en la descripción están muy bien punto número 4, cuidar el calzado y este aspecto muchas personas no lo tienen en cuenta hay que cuidar mucho tienes que saber si eres una persona que tiene una pisada neutra de pronadores o de supinadores hay personas, bueno hay estudios que han visto que la pisada de supinador que termina hacia afuera realmente no existe pero yo sigo teniendo mis dudas todavía no me lo creo si que hay personas que tienden a terminar pisando más hacia afuera y necesitan un calzado específico una buena inversión sería que fueras y te hicieras unas plantillas acorde a tu pisada para tener una buena economía de carrera y para no lesionarte ni tobillos, ni rodillas, ni cadera, ni la espalda sería una buena inversión y cuando vayas a comprar zapatillas ten en cuenta que luego el pie a la hora de correr se hincha se inflama, llega mucha sangre así que ten en cuenta esto y que quepa siempre un dedo en la parte de atrás al ponerte la zapatilla porque luego ya te digo el pie se hincha y si no sabías esto déjame un like por haberte enseñado algo nuevo también ten en cuenta cuando vayas a comprar zapatillas que debes llevar calcetines que luego vayas a utilizar a la hora de entrenar o a la hora de competir este punto también es clave punto número 4 como te he dicho las zapatillas punto número 5 cuida el descanso por favor tienes que dormir tus 7 horas y media 8 horas diarias porque si no hormonas como la del crecimiento el cortisol conocida como hormona del estrés la glerina la lectina y otras muchas hormonas no van a funcionar bien y no te vas a recuperar como es debido tu musculatura no se va a recuperar de un entrenamiento al siguiente arriba a la derecha te dejo un vídeo para que veas qué puedes hacer para dormir mejor consejo número 6 tienes que cuidar tu alimentación y tu suplementación una buena inversión sería ir algún experto en este tema un buen nutricionista una buena nutricionista titulada que te ayude con todo esto porque llevar una buena alimentación y una buena suplementación es clave abajo en la descripción te dejo la suplementación que utilizo yo pero en tu caso puede que sea diferente la que necesites y punto número 7 a no probar nada nuevo esto es algo que cometen muchas personas es un error muy común llega el día de la prueba la media maratón o la maratón y dicen anda voy a desayunar X y porque me han dicho que esto va bien para competir pues no no lo hagas no pruebes nada nuevo ese día o piensan bueno voy a comprarme unas zapatillas especiales para este día tan importante y se ponen a estrenar unas zapatillas el día de una media maratón o una maratón y por favor no seas de las personas que hacen esto que son cada vez más o sea yo lo veo muchísimo y muchas personas me escriben y me dicen Miguel mañana voy a correr mi primera 10 kilómetros o mi primera media maratón que me aconsejas desayunar por ejemplo o voy a ir a comprarme las zapatillas para mañana que zapatillas me compro y esto me ha pasado es verídico así que por favor no pruebes nada nuevo el día de la carrera 3-4 semanas antes simula que vas a hacer una media maratón y ese va a ser tu entrenamiento y ahí si puedes probar el desayuno que creas que te va a ir bien la suplementación pautada por ejemplo a los 7 kilómetros a los 14 y a los 18 voy a tomar bebida isotónica y un poco de agua eso lo puedes preparar pero que sea en un entrenamiento por favor espero que te haya gustado este vídeo si ha sido así deja tu like compártelo para que más personas se aprendan todo esto dime en un comentario qué temas quieres para próximos vídeos y si quieres que haga un ejemplo de entrenamiento de planificación para una persona X porque obviamente lo mejor es personalizarlo pero puedo dar un ejemplo que aunque no valga para todo el mundo valga para muchas personas una preparación de 21 kilómetros a 12 meses por ejemplo para que te diga cómo haría yo todo el seguimiento si quieres esto dímelo en un comentario y ya sabes te he dejado en la descripción un montón de cosas el ejemplo del entrenamiento full body la camiseta por si quieres una camiseta buena técnica y que esté chula esta marca la verdad que me encanta porque tiene un montón de diseños que no había visto nunca y son muy chulos están genial te lo dejo en la descripción te he dejado también el ejemplo de técnica de carrera básica y avanzada y una lista de reproducción que te va a venir de maravilla sobre running cómo respirar al correr cómo calentar antes de entrenar series un montón de vídeos que te van a encantar lo dicho espero que te haya gustado recuerda dejar tu like compartirlo suscribirte decirme eso en un comentario te deseo una semana fantástica ya sabes que merece ser tu mejor versión y como siempre nos vemos entrenando